La Policía Nacional del Ecuador realiza la convocatoria a los jóvenes ecuatorianos a participar del proceso de reclutamiento y selección a nivel directivo bachilleres enero 2024. Esta institución guardiana del orden mantiene su firme compromiso de velar por la seguridad de todos los ecuatorianos y con la finalidad de aumentar la capacidad operativa en la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad en el país. Del 3 al 4 de febrero se abrirán los procesos de registro para estas inscripciones. La estatura de los hombres será de 168 centímetros y la estatura de las mujeres de 157 centímetros descalzos. No haber recibido sentencia condenatoria, ejecutoriada de cualquier tipo, no registrar investigaciones previos o procesos judiciales. También entre las más importantes de los requisitos no estar afiliado a ningún partido político, no tener antecedentes penales, no poseer tatuajes, no tener expansores en lugares visibles del cuerpo. Asimismo, para el ingreso, el puntaje mínimo es de 800 puntos en la prueba del Cenecit y tienen que ingresar de estado civil soltero y sin cargas familiares. Este proceso se abrirá para 112 jóvenes bachideres, serán 95 hombres y 17 mujeres que ingresarán como cadetes a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Se hizo una encuesta alrededor de 22 mil personas a nivel nacional, costa, sierra y oriente. De esas 22 mil personas, 5 mil 800 contestaron que no sentían confianza cuando un servidor policial con tatuajes les atendía. En base a eso, y gracias a la disposición de la Corte Constitucional que determinó que la Policía Nacional como institución es la que tiene que poner los requisitos, se estableció que, en base también al reglamento de uniformes vigente en abril de 2023, donde se establece que no deben haber tatuajes visibles cuando el servidor policial está uniformado. En ese sentido, ya en este proceso, no se acepta que los jóvenes que van a ingresar a la institución o que deseen ingresar a la institución tengan tatuajes. Joven ecuatoriano, si tu vocación es servir y proteger y cumples con los requisitos, aplica la página reclutamiento.policia.gob.es y cumple tu sueño. Elige ser policía. Elige ser policía.